venga amigo Deir por andar con la de mi mano relájate relájate tienes nada esto si es una batalla psicológica contra mi mismo vengo agarrando el manubrio con buen grip me pasa eso agarra el manubrio con buen grip no pasa nada eso eso seré tu otra vez claro claro también algunos ahora si dejó ahí la mano otra vez mira la pista deja de pensar en la mano otra vez no de roder no es Justo esos son los impactos que más valen. Estos. Entonces, está suave. No se me suelte la mano. Todo se puede. Con un poquito de cuidado. Ahí está. Son rebotes. Ahora, todo bien. Les colgo por varias razones. Ahora, es contraintuitivo, pero entre más vas frenando, más tensión vas poniendo en tu muñeca. No.